Canto que no entiendan, cuento una leyenda Que era una gitana, conmudo a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esbozar un calé Que amres a tu hombre lleno de edad, de esa tierra no la luna llena Pero acá me quiero, me dijo el primero que le amres a él Que que su hijo mora, para la noche sola, poco le iba a querer Y una quince madre, y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de plana, que pretendes hacer como un niño de pie Dime luna de plana, que pretendes hacer como un niño de pie Dime luna de plana, que pretendes hacer como un niño de pie Dime luna de plana, que pretendes hacer como un niño de pie Dime luna de plana Dime luna de plana, que puede decir el final Dime luna de plana, que pretendes hacer como un niño de pie Lucho en mano, ¿de quién es el hijo? Me hace entrañe frío y de muerte la dio Nueva cita monté, cada niño brazos y a mí le abandonó Y una quiere ser madre Y no encuentras con él que te haga mujer Y mi luna de plata Que pretende ser un vino de pie Y las noches que la luna llega Será porque el niño esté de nueva Y si el niño llora, me muerá la luna para ver una cuna Y si el niño llora, me muerá la luna para ver una luna Y si el niño llora, me muerá la luna Y si el niño llora, me muerá la luna Y si el niño llora, me muerá la luna Y si el niño llora, me muerá la luna